Novena de Navidad, día quinto. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese para Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José, oh Santísimo José, esposo de María. Padre putativo de Jesús, infinita gracia doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Padre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, Isaías 8.4 Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Reflexión Hay un profundo contraste entre la bota manchada de sangre y las humildes sandalias del Mesías. El Señor nos ha enseñado siempre que la violencia engendra violencia, que el odio produce odio, que el rencor mata y destruye. El fuego del Espíritu sabrá purificar nuestras vidas de las huellas dolorosas que el pecado nos ha causado. Es el amor, la única esperanza, es la misericordia, la única verdadera salvación. Mirada de fe Es la hora de sanar las heridas. Es la hora de acudir con amor al rescate del que sufre y del que llora. Es hora de quemar para siempre el odio que nos enseguece. Es hora de cambiar las botas de la violencia por la sandalia de la misericordia, la que camina sigilosa y consoladora, la que se acerca en la bondad al corazón del que necesita de Dios. Súplica confiada Ven, Mesías esperado, en este día en el que la iglesia exulta en la esperanza de tu llegada, Haz que nos decidamos a arrancar del alma el odio fratricida, haz que inauguremos el tiempo de la esperanza, haz que aprendamos el canto del perdón, haz que cese el rencor y florezca la vida. Amén Gozos Dulce, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de Jesús, oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Oh, raíz sagrada de Jesús, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Llave de David, que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel, anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado. Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, abranse los cielos y llueva de lo alto. Ven, hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, que ya María previene sus brazos. Do su niño, vean, en tiempo cercano. Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Véanse mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas, vese ya tus manos. Prosternado, entiérrate, tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras, tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.